bueno mi gente un cariñoso saludo a todos los que han visitado mi canal gracias por preferirnos por seguirnos por esperar estamos haciendo este pequeño vídeo para reconocer nuestra gente nuestras personas que nos siguen gracias de antemano a todas esas personas que han estado pendientes escribiéndome que entre qué pasó con la serie qué pasó con los muchachos no subió más vídeos bueno aquí estaba la pequeña muestra de que yo sí veo sus comentarios veo que siguen los capítulos eso me contenta y otros muchachitos por ahí que están pendientes como de big play todo de buscar de mi trabajo muchachos lo que yo hago muy distinto a lo que ustedes hacen lo que yo hago producir películas yo no canto al contrario descanta lo felicito lo hacen muy bien yo no estoy para ponerme a picar con ustedes eso eso lo hacen los cantantes artistas la otra persona como marta y yankee luís yandel lo que yo hago muy distinto a lo que ustedes hacen yo lo que hago es película ustedes de repente no sé por qué se contrajan con esa actitud yo ni siquiera monetizo no sé cuál es el pique o cuál es la molestia de que uno que otro comentario que no me ha parecido y sé quiénes son pero no importa porque son miles de las personas que me siguen como les digo yo ni siquiera monetizó no ganó dinero por esto el apoyo me lo dan los muchachos cuando hacemos una verbena música que yo mismo producen verbena aquí estamos ahorita en estos momentos haciendo una serie un cortometraje muy bonito muy bueno de humor este es algo que es algo nuevo algo que sé que les va a gustar ya está casi ya está tengo el capítulo final de no es mentira la serie creo que les guste también y bueno todo esto lo van a ver desde ya gracias a todos los que me apoyaron para que ustedes vean que si estoy pendiente de esos comentarios y gracias por el apoyo eduarmolino nuestra fan número uno eduarmolina pana gracias buena serie talento nacional estoy que apoyar kendry velasque de la radio gracias hermanito luis oto de palemipana kendry velasque tremenda serie me gustaría aparecer en una serie soy de caracas gracias hermano porque no contáctanos track track y los muchachos de track track y no saludan hermano saludos de brasil para cuando van a hacer otra serie gracias gracias hermanito siempre estaba atento si vas y va la serie viene ahorita una nueva que se llama con el pie izquierdo ya va a ver para que te ría bastante por allá muchachos vicky se irre desde margarita nos están saludando un saludo vicky igual envíame tu correo para enviarte una propuesta me está escribiendo claro que si mi amor te lo mandaremos saludos saludos giovanni sánchez jaja buena manito estas son las series que provocan ver cada vez más me siento más de que ver que si me esto a buenos saludos del exterior giovanni siempre estaba atento gracias mi hermano dj plateado felicitaciones compas y así gracias y seguimos hermanito que güiste algarete seguimos antiguo para el otro capítulo gracias güiste y el pana josebás que también se reportó por aquí ese pana también estaba atento saludos muchachos yo el rosendo seguirá los éxitos gracias mi hermanito gracias chango para saludos de firenza italia aunque más guaros que ustedes éxito hermano claro que sí mi hermano siempre veo tu comentario y hay una muchacha también que está ya no recuerdo el nombre pero desde italia nos está escribiendo gracias mi hermanazo puro guaros luís medrano me gustó así es buen talento que entre y felicitaciones gracias a luís medrano mi pana otro que estaba atento este pana al alcalá salud y éxito de españa me encanta la serie para cuando los demás capítulos ya viene mi pana gracias siempre también ha estado atentísimo a los capítulos ángel javier castillo piñango amigo de las que excelente serie cuando podemos ver la continuación el final que ya llevamos meses esperando de y no es mentira mi hermano la semana que viene o yo lo prometí de deuda dios mediante yo luís toro ahora este pan es de caracas este huarena pero bueno se quita caracas saludo hermano sé que también estaba a tiempo para cuando el 19 me escribe aquí lorenzo a menos y el 19 en la próxima semana como le dije al amigo alcalá saludo hermano feliz sascanio muy buena la serie nos escribe mi hermano pronto el capítulo 19 claro que pronto hermanito para darme tv para darme tv buena película mi pana con humildad cien por ciento poco a poco saludo usted lo ha dicho mi hermano es el antiguo gracias a mi gente de pasarme tv que han estado muy atentos rosario pero eso también nos dice por aquí me gusta somos venezuela y nuestro humildad la mejor es así dice que vio venezuela y qué bella película y gracias qué bueno que tengo eso los mensajes que nos motivan gracias amiga rosario pero si ángel rodríguez nos dice muy buena serie revivan a la diabla que lo más bello de la serie salud hay diablita otro admirador qué bueno gracias mi hermano si muy buena actriz de verdad por ahí la tenemos para el próximo capítulo para la próxima serie del cortometraje que vamos a hacer con el pie izquierdo gracias ángel danger hernández bueno danger para que nos escribe buena serie todos tienen los listos la vida siempre hermano hacemos lo que se puede gracias el amigo santiago hernández parcero excelente historia salud de medellín colombia bueno gracias gracias amigos se que ustedes están atentos allá en colombia también saludo mi hermanazo perdón joan bracho excelente película cien por ciento recomendable muy buen mensaje que transmite muchas felicitaciones no escribes gracias mi hermano joan gracias que está atento también por allá cuando rivero nos dice que felicidades muy buen trabajo aquí talento para exportar y deberían considerar los comentarios de realizar otra película otra serie gracias mi hermano así con el favor de dios seguiremos poco a poco en el día también nos comenta excelente trabajo hermano siguen así en un día guay un día de los ocho capítulos estuvieron candela mil felicitaciones siguen así saludos de caracas que negra hacia mi hermano de verdad qué bueno que te haya gustado porque sentarse los ocho capítulos un día de verdad nos sorprende este es la gente que nosotros tenemos que seguir trabajando gracias hermano por acá se reporta charlie harria y chimano vi los ocho capítulos me hizo llorar al final bien por eso lo hicieron con la película salud de las áviles buen mensaje gracias otro pana que dio los ocho capítulos el mismo día increíble de verdad me motivan mucho mi hermano que bueno sé que vendrán tiempos mejores y nos ausentamos por las cosas desde la situación del país pero esto va a mejorar con el favor de dios y ya estamos aquí ya todos hemos retornado gracias a dios wilson blanco nos dice muy buen excelente mensaje también ha estado pendiente de la serie luis mendoza excelente hermano felicidades por ese trabajo dedicación ya un buen mensaje de la ciudadanía gracias mi hermano así es luis gabiel nos también nos dice por acá excelente trabajo muy clara la realidad de nuestros jóvenes hoy día sigan así gracias hermano freites enrique excelente hermano venezolano de caracas apoyando al estilo guaro y bendiciones siguen así excelente reflexión y bueno mi hermano para de contar tanto en caracas como aquí estamos atentos al garete mi pana gracias freites enrique oswaldo rivero también siempre nos escribe tanto aquí como en facebook tremenda serie guaro felicitaciones hermano sigan creciendo gracias johnny villega verga mano tremendo excelente trabajo sin así yo no soy de comentar mucho pero les quedo excelente tanto vi los ocho capítulos el mismo día bendiciones felicitaciones para tu elenco muchas felicidades sin así gracias mi hermano otro que vio los capítulos ese fue de carusieña la película y algunos que están los comentarios de no es mentira pero de verdad que alegría hermano de verdad de corazón wilmer el y rivero ochoa cuando publican el próximo capítulo bueno está ya que me lo estás recordando y viendo vamos a decir subimos esta misma semana ya lo tengo listo el de no es mentira y estamos terminando el trailer de con el pie izquierdo bueno gracias mi gente por todos esos bellos mensajes por todos esos comentarios que lo hacen de corazón porque lo siento así y veo que siguen la serie cada momento y seguir subiendo otro video de las otras personas que también me han escrito porque son tanta gente que nos que nos motivan a seguir adelante y bueno esta semana dios mediante lanzaré el capítulo de y no es mentira y también estaremos dando quizás el trailer de con el pie izquierdo una serie de humor y comedia es muy 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 bonita tienen que verla salud a todos producciones que adelante con estas películas nos ausentamos un poco debido a la situación pero ya gracias a dios hemos ido mejorando ya todos los muchachos han estado retornando al país lo que estaba fuera y bueno ya estamos grabando nuevamente gracias a dios esperamos que sigan viendo este apoyo que me han dado que sigan y este material audiovisual que sea mi grado para ustedes gracias gracias y ¡Gracias!